Algunas novedades tuvieron lugar en medio del Congreso. La realidad aumentada despertó el interés de los asistentes, así como la presentación de nuevas tecnologías y procesos de emprendimiento digital. Los emprendedores TIC en Colombia hoy son protagonistas. Sus ideas cada vez se hacen más fuertes en el mercado y la economía comienza a tener impactos positivos y prometedores cuando se habla de ellos. Por lo tanto, el lanzamiento del Team Startup Colombia fue uno de los momentos más memorables. Potencializar, visibilizar el esfuerzo y el trabajo serio de los emprendedores fue su objetivo. Allí se rindió homenaje al mundo de las ideas, pero el mundo de las ideas que se hacen realidad, que son posibles, aquellas que se posan en lo concreto. Nosotros somos Team Startup Colombia porque el último año hemos ayudado a más de 500 pequeñas y medianas compañías a crecer, expandirse y a volverse hasta un 200% más productivas. Pues tenemos eso de parte de los programas propios de apps.co que arrancan con unos talleres de emprendimiento y de innovación que estamos llevando a todas las ciudades. No solamente a las tradicionales, ni siquiera a las 5 tradicionales donde apps.co ha estado por mucho tiempo, ni a las 17 que ya llegamos, sino estamos tratando de llegar a donde no llegan estos temas. La semana pasada estuvimos en Leticia, hemos estado en Mocoa, en Pitalito, y la próxima semana vamos a estar en Ocaña y Tibú, por ejemplo, con estos talleres de innovación para que la gente pase de ser un observador a ser un innovador.